La definición de matrimonio es una relación para compartir, ¿verdad?, emociones y sentimientos. Y si no hay comunicación y el hombre tiene serios problemas para hablar de emociones y de sentimientos. Entonces, ya comenzando, la relación de una mujer y un hombre tiene sus bemoles. Porque la mujer tiene que entender que el hombre no sabe decir perdóname, no sabe decir te quiero, no sabe tomar ese primer paso de que está pasando algo, vamos a hablar. Los hombres cuando tienen conflictos se trancan. Y entonces tú eres que tienes que decir, mira, yo sé que tú estás callado, eso es típico de los hombres, pero aquí está pasando algo. Ahora, después que pasó la traición, yo no sé si a ti te ha pasado, pero cuando yo veía 10 y 12 parejas diarias o personas con problemas, era increíble que esto se repetía. Y después lo he encontrado en muchos libros de parejas. Y es que la mujer, sobre todo la mujer, porque el hombre como que eso le duele más, porque lo del hombre es sexo. ¿Por qué tuvo sexo con otro? Porque él no entiende que las mujeres llegamos al sexo a través del afecto. Contrario a ello, que llegan al afecto a través del sexo. Entonces, ¿qué pasa? Ahí está la cosa trancada. Y la mujer empieza a decir, pero que si tú le, tú le hiciste sexo oral a ella. Tú la llevaste a París. Tú le titi, titi, titi. Y entonces muchas mujeres y muchos hombres caen en ese gancho. Y empiezan a decir, sí, yo la llevé a París, pero yo te llevé a ti primero. Y titi, titi, titi. Ahí se armó un lío. ¿Tú entiendes? Y esa mujer empieza tiqui, tiqui, tiqui. Yo he visto mujeres que han sido engañadas y que no se van. Y que se pasan cinco, diez, quince, veinte años peleando por lo mismo, pero no se van. Y averiguando. Sí, lo he visto. Y haciendo preguntas. Y entonces es una regla de oro. Es impresionante la capacidad que tiene la mujer para investigar. Para buscar, para conseguir. Son increíbles. Y todas tienen la misma. Yo algo sentía. Ese sexto sentido femenino. Y todas empiezan por allí. El sexto sentido femenino. Y evidentemente estaba pasando algo. La mujer lo vio. Aquí es donde, doctora, yo me detengo y les digo. Si tú eres capaz de perdonar, vamos a perdonar, pero vamos a hacer este proceso desde que, ok, ocurrió acá y no lo voy a arrastrar por años. Porque no vas a terminar siendo ni feliz tú, ni feliz él. Si no eres capaz de perdonar una traición, es momento de acabar la relación. Por tu paz mental, por tu bienestar emocional. Pero nos cuesta. Nos cuesta y sobre todo, dependiendo de lo que tenemos detrás. Muchas mujeres que su papá era un vagabundo que vivía pegando cuernos. Y ella veía a su mamá llorando. Y vivieron todo eso. Cuando eso le pasa, se ponen como una gata. Porque reviven todo lo que pasó. Y entonces quieren pasarle factura al marido de lo que su papá le hizo a la mamá. O gentes que han sido traicionadas muchas veces. De diferentes formas. Están así. Y eso no lo aguantan. Esas son las que dicen, si me pega cuernos, lo dejo. Y cuando yo digo mucho en charlas y eso. No, señores. Es que usted tiene primero que ver por qué pegó cuernos. Y qué tanto usted es responsable. Porque la palabra culpable es muy desagradable. Pero sí es responsable. Aunque él haya pegado cuernos. Si un hombre está feliz y contento con alguien, no va a pegarle cuernos. Al menos que sea un Don Juan. O sea un hombre adicto al sexo. O sea un hombre que en ese aspecto no es normal. Esos hombres pegan cuernos por pegar cuernos. Es algo que hacen compulsivamente. Es una enfermedad ahí. Pero la infidelidad es más común de lo que la gente se cree. Mucho más común. ¿Y qué tú haces cuando te llegan así? Y que la mujer quiere averiguar todo. Dime. ¿Qué hacían? ¿Cuántas veces se acostaban? ¿A dónde tú ibas? Mi regla de oro cuando yo hacía terapia es aquí no se va a hablar de eso. O sea aquí se va a hablar de qué pasaba entre ustedes dos. De qué él lo llevó a hacer eso. O a ti. Pero ya la relación que él tuvo con ella es torturarte. Y ella te gustaba más que yo en la cama. ¿Y qué ella te hacía que yo no te hago? Imagínate. Y entonces hay hombres idiotas que contestan. Buscar mucho detalle no es muy... Yo entiendo que ese tsunami emocional que tú estás sintiendo. Que quieres la respuesta. Pero realmente necesitas tanto detalle. ¿Ese tanto detalle te va a hacer bien o te va a hacer mal? Mucho mal. Y hay que detenerse y evitar... Dime cómo, cuándo, dónde, con qué. Muéstrame, dime, dame detalle. Porque ese detalle no te va a hacer bien. A ti. No te va a hacer bien a ti. Porque va a ser algo que vas a estar reviviendo una y otra vez. Y si das explicaciones cómo hacíamos el amor, peor. Porque en el momento de la intimidad se va a detener todo. No vas a llegar a sentir absolutamente nada. Es terrible. Es terrible. Porque cuando el dolor entra, las emociones positivas se paran. Y lo que sale es rabia, dolor, celo. Y eso no ayuda. Es bien difícil que una relación vuelva a funcionar después de una traición. Pero no es imposible. Pero como tú dices, depende de qué tú vas a hacer con eso. Si va a ser pelear, pelear y sacar en cuenta y decir y todo. Sí, porque mira eso. Y no, porque tú la miraste y tiqui, 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 tiqui. Ahora, muchas mujeres prefieren seguir peleando la vida entera. Pero no separarse del hombre. Es que son como masoquistas. ¿Entiendes? No, por el tema de los patrones. Por el tema de que yo vi en casa. Por el tema de esa deuda que me tienen. Si me rechazaron. Si me abandonaron. Voy a repetir en mi pareja ese patrón. Si me abandonó, esta persona va a tender a abandonarme. Si me traicionó mi papá porque se fue con otra. O porque tuvo otros hijos fuera del matrimonio. Voy a volver a repetir esto en la adultez. Entonces, ahí también hay que hacer un trabajo individual. Porque yo no puedo hacer responsable a la otra persona de mis heridas. Entonces, yo tengo que trabajar como adulto. Entender qué pasó en un momento. Y hacer todo un proceso terapéutico. Para yo estar bien. Y poderme conseguir a otra persona que no me vaya a recordar nuevamente esa herida. Y que si yo veo alguna alarma. Yo diga, ok, por aquí no es. Me retiro porque inmediatamente lo voy a reconocer. Sí. Porque es un tema no resuelto de la niñez. Y todos los tenemos. Todos nosotros tenemos temas no resueltos de nuestra niñez. Pero en la pareja eso es grave. Porque ahí es que se paga. Y se elige muchas veces la pareja que te va a hacer repetir esa situación. Para superarla. Tu inconsciente dice, bueno, quizás si lo vive otra vez lo supera. No. Casi nunca lo supera. Casi siempre es peor. Porque hay mucho dolor. Hay mucha rabia. Y mucha gente que quizás no se atrevió nunca a decirle al papá. No, pero tú me hiciste eso. Y tú me estás destruido. No, no se atreven. No se atreven. Y tienen una guerra por dentro. ¿Entiendes? Entonces, y mucha gente no lo sabía que tenían toda esa rabia con el papá. Nunca lo hablaron. Nunca le dijeron a su mamá. O veían a su mamá sufriendo. Pero nunca eso se habló. O la metieron o lo metieron en el pleito de papá y mamá que nada tiene que ver con ella. Realmente la afecta. Pero no es un problema de ella. Es un problema de su papá y su mamá. Pero que eso nunca se habló en la casa. Porque los papás creen que no hablando algo se va a evitar que el niño se dé cuenta. Y los niños son esponjas. Ellos absorben todo lo que pasa. Entonces, esa niña sí sabía o sentía que su papá, pero es su papá. Y entonces crece con ese conflicto. Y como tú bien dices, recicla la conducta. Elige un hombre que quizás se parece mucho a papá y que va a repetir la conducta de papá. Para tratar de resolver ese asunto no resuelto de la niñez. Pero ahí se arma el lío peor. Sí, es mucho peor. Yo normalmente los veo juntos y luego los separo. Y hay un momento donde tú dices, wow, no es tanto la relación de pareja. Es algo individual que tienen que trabajar ella o él. Y por lo general se intenta trabajar eso de manera individual. Porque yo creo que hay que hacerse responsable también de lo que uno vivió. Hacerse responsable y sanar, curar eso para poder yo estar tranquila y poder estar bien con la persona que me venga a acompañar. Porque yo no tengo por qué darle mi mochila emocional a otra persona y decirle, mira, cárgalo. O pretender que se hagan cargo de mis emociones porque si no sería dependencia emocional. Entonces me aterra que me quiera o no, ser merecedora de su amor o no. Y ya mi conducta va a ser una conducta errática. No va a ser una conducta normalizada donde yo confío en ti, donde tú puedes hacer, mantener lo que eres tú como persona. Y no transformarte en algo específicamente que yo quiero que tú seas. Porque eso sería un irrespeto a la otra persona. Y a ti misma. Porque no están siendo transparentes. No están manteniendo una conducta ideal, por decirlo de alguna manera. Yo no puedo pretender que tú me ames, me des y me hagas sentir. En el momento que tú eres mi termómetro, en el momento que tú hagas o dejes de hacer y yo me sienta mal o me sienta bien por eso. Yo tengo que detenerme también.